¡Largaron el premio! ¡Aloja Sam! Sale a hacer la delantera, el 7, Samba Strong. Estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Pecan Boy abierto, viene avanzando el 4, Cesa. Cerca se viene desempeñando el 3, Ray Red. Descontado los primeros metros de la prueba, comanda las acciones, el 7, Samba Strong. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Cesa. La tercera colocación viene avanzando por el centro de la pista, el 3, Ray Red. Más abierto a medio cuerpo de este, lo viene haciendo el 11, Gonto Iguazú. Cerca por dentro el 1, Pecan Boy. La sexta colocación se viene desempeñando el 9, Delivery Online. Más atrás viene corriendo el 2, Jolly Good. Este lo viene haciendo en línea con el 10, Navigatore. Frente a la señal indicativa de los 700 metros. En la vanguardia siempre el 7, Samba Strong. Dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Cesa, que lo viene persiguiendo e ingresan a la recta final. Último 600 metros de carrera, no hay variante. Siempre el 7, Samba Strong, manteniendo la vanguardia con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Cesa. Abri va en busca del puntero, el 1, Pecan Boy. Más abierto lo viene haciendo el 9, Delivery Chuck. En larga atropellada por el centro de la pista, el 6, Monet. Lo hace en línea con el 2, Jolly Good. Últimos 300 metros de carrera, 7, Samba Strong. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, Pecan Boy. Que insiste por el lado exterior de la pista. La atropellada del 6, Monet. Que ya pasa la segunda colocación. Y ahora va en busca del puntero. Último 100 metros de carrera, el 7 con pequeña ventaja. Sobre el 6, que abierto insiste, tercero el 1, pocos metros. En la vanguardia, el 7, Samba Strong. Se impone de punta a punta con ventaja sobre el 6, Monet. Y cruzar en el disco.